Sandra, cuéntanos, ¿cuál fue la situación que pasó en tu casa con tu vehículo? Lo quemaron, o sea, estábamos durmiendo en la noche de noche y alguien penetró en la casa y le dio candela a la dispensa. ¿Cómo sabes que la quemó, o sea, que hubo ninguna evidencia de la familia? Primero, primero porque yo tenía tres días cuando la prendía, y es un vehículo nuevo que sale, entonces, tres días que no se prendía, después, que el patio es grande, y fuimos a ver, hay una silla donde la pusieron para volarse y dejaron al lado de la silla un pote con la gasolina. O sea, que presuntamente algo cruzado. Una Toyota Rulis, un license. ¿Se quemó completa? La parte de adelante completa hay una. ¿Sospecho de alguna persona? Está investigando, se va a investigar. ¿Por dónde penetraron al patio? Por la parte de atrás de la casa. ¿Tienes enemigos? No. ¿Tú no has tenido problemas con nadie antes de ir? No. ¿Eso fue ayer? Ayer. ¿En qué hora? Hablaba unos dos y cinco por ahí, mamá. ¿Ustedes estaban acostados? Sí, por suerte, que el esposo mío era un número 7, y se levantó al baño. Entonces el baño tiene una persianita donde la casa, donde se ve el agua, porque no está la llena, entonces yo no tengo una marquesina. No tengo, ¿cómo se dice? O sea, la marquesina está afuera, un poquito distante de la casa, así que no se ve como el autófono. Entonces, es fácil llegar para atrás del patio y hacer lo que se hizo. O sea, usted presume que se volaron por la pared. Sí, sí, yo estoy casi seguro, porque apareció una silla donde utilizaron, es un monte lo que hay, es un río donde todo lo que hay en el monte, o sea, que no andaban montado tampoco. ¿Qué llevaron así? ¿Tú llevaron así ahí? El patio mío. ¿A cuánto asciende la pérdida? La silla está en el patio de mi casa, en el patio, en el patio, en el patio. ¿A cuánto asciende la pérdida? Un millón, después. ¿No? ¿Sólo con toda la vehícula, allí pérdida? ¿Tú va a 13 millones? Un millón. ¿A un millón? ¿No fue anoche en horas de la noche? No sintieron ustedes a nadie en el patio, ni vieron a nadie en el patio. Un perrito ladrón, pero yo no pensaba que no. Yo estaba durmiendo. Te digo que gracias a Dios, el mismo Dios hizo que mi esposo dejó un dolorcito, y cuando va al baño, y yo ya la goma, que hace el... O sea, ese pronto, miró por la persiana, cuando miró, y yo se vio el candelazo, porque por la persiana entraba el pelo. Y una vez levantó el hijo mío, el otro, y entró en los ojos, me apagaron. Pero en verdad, como ustedes saben, les quiero decir, que los materiales son cosas que, imagínate, no nació de estuvo. Son tonterías, pero lo que sea, no les duele. Por eso hubiesen habido pérdidas... Humanas. Humanas, y además de eso, pudo haber habido, porque hasta apagando el fuego, mi hijo y mi esposo, podían quemarse si apagaba el vehículo. Y ellos, gracias a Dios, gracias a Dios, pudieron apagar los tiempos. Y también, no pude ni siquiera dormir pensando que podían volver. Es una sensación consciente de terror, de todo. Ok, gracias. 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 Gracias.